¡Saludos aventureros del mundo virtual! Prepárense para sumergirse en un universo donde la excentricidad y la acción desbordante se entrelazan de una manera única. Hoy nos sumergiremos en la extravagante experiencia de los videojuegos de Hojo's Bizarre Adventure. ¿Están listos para descubrir los secretos de los stands, enfrentarse a enemigos implacables y explorar la emocionante amalgama de lucha y estilo que estos juegos ofrecen? Pues bienvenidos a bordo de este bizarro viaje donde la aventura y la rareza están garantizadas. A la manera típica de Capcom lanzaron una secuela titulada Hojo's Bizarre Adventure Heritage for the Future menos de un año después del original. Como tantas actualizaciones de juegos de pelea de Capcom no constituye realmente una secuela completa del primer juego. Nada aquí es tan diferente o revolucionario respecto a Hojo's Venture. Aunque no sea una secuela completa aún sirve como una revisión significativa del juego original. También es el último juego lanzado para el hardware de arcade CS3. Todo el elenco de Hojo's Venture regresa, junto con cuatro personajes nuevos instantáneamente seleccionables. También están acompañados por versiones jugables de los jefes de Hojo's Venture, Vanilla Ice y Dio. Se incluyen los dos personajes desbloqueables de Hojo's Venture, así como cuatro nuevos personajes secretos que aparecen más adelante en la tercera parte del manga. Esto resulta en un elenco total de 22 personajes jugables. La jugabilidad no ha cambiado significativamente desde Hojo's Venture, pero ahora hay algunos personajes sin un medidor de stand. En lugar de tenerlo siempre en pantalla para atacar y absorber daño, los stands de estos personajes aparecerán para atacar y luego desaparecerán instantáneamente. Esto significa que, desde perspectivas ofensivas y defensivas, los jugadores tendrán que conocer mucho más sobre el personaje que están utilizando. Algunos personajes antiguos también tienen nuevos movimientos especiales y superataques añadidos. Aparte del elenco, sin embargo, poco se ha agregado realmente. Los fondos y la música son reciclados, aunque hay algunas nuevas pistas para adaptarse al elenco más grande. Además, entre los nuevos personajes solo los cuatro seleccionables de inmediato. María, Pet Shop, Vanilla Ice y Whole Horse juegan de manera diferente al antiguo elenco. Los personajes desbloqueables juegan de la misma manera que los personajes ya disponibles en el elenco principal. Es bueno tener un elenco más grande, pero Kakyoin, Nikakyoin y Robert Soul son básicamente el mismo personaje, por ejemplo, solo con un rango diferente para sus ataques. Los cuatro personajes nuevos, sin embargo, añaden elementos interesantes al juego, con Whole Horse y Pet Shop permitiendo pelear a distancia de las fuerzas magnéticas de María. Para ser justos, incluso los personajes desbloqueables son divertidos de jugar, aunque no son tan únicos. Jugando el juego, sin embargo, se tiene la sensación de que se podría haber hecho más con ellos para que destaquen más. Los nuevos personajes no tienen diálogo con otros personajes en sus modos de historia y solo tienen una narración de apertura y cierre. Además, no hay inteligencia artificial programada para los nuevos personajes, por lo que un jugador individual no puede enfrentarse a ellos en el modo historia o desafío. Francamente, algunos pequeños cambios aquí habrían redondeado mucho mejor el juego como una secuela completa, en lugar de una actualización incremental. En términos de modos de juego, la única introducción nueva es el modo desafío, que funciona de manera similar a un modo de supervivencia tradicional. Las barras de vida y superataques se mantienen de pelea a pelea y se pueden restaurar con cada oponente vencido. También intercala un sistema de puntuación donde cuanto menos salud pierdas y más superataques aciertes, más puntos obtienes. Luego Joseph Joestar te califica con comentario sarcástico. La dificultad de los oponentes, especialmente en el modo desafío, se ha incrementado. Y la forma de jefe de Vanilla Ice ha tenido uno de sus ataques eliminado y se ha vuelto ligeramente más fácil. Todo esto contribuye a un equilibrio en la dificultad que hace que la jugabilidad sea menos frustrante en general. Aunque el juego se siente incompleto, más en línea con una mejora que con una verdadera secuela, sigue siendo la experiencia de Jo más completa. Mantiene la jugabilidad rápida y el estilo que hizo que el primer juego fuera tan genial. Simplemente parece que podría haber usado más tiempo de desarrollo para convertirse en una secuela completa. No obstante, es un gran juego y los nuevos jugadores pueden querer saltarse Jojo's Venture y pasar directamente a la secuela que tiene todo el contenido del original. Habremos ahora de Jojo's Bizarre Adventure para PlayStation. 1999. Un montón de juegos de pelea de Capcom fueron portados a la PlayStation original y Jojo no fue la excepción. Al igual que muchos de los juegos GPS 2 portados a PlayStation, Jojo no es un buen puerto. Se basa en ojos Venture aunque contiene el elenco del segundo juego, así que es más como un Jojo 1. 5. Al comenzar el juego, lo primero con lo que se encuentran los jugadores es una pantalla de carga, admitidamente colorida. Los tiempos de carga no son horrendos, pero son un poco molestos incluso con la vibrante obra de arte. Una vez que realmente entras en una batalla, las diferencias se vuelven notablemente evidentes. Todos los sprites se han reducido y ahora están pixelados y borrosos. Esto es especialmente en otro río en los stands. Los cuadros de animación se han cortado bastante liberalmente para adaptarse al hardware. Como resultado, la animación suave de antes ahora no solo es menos detallada, sino que también parece entrecortada. Algunas técnicas tienen animación eliminada por completo. La sangre, incluido su sustituto editado, también se ha eliminado por completo de la versión de PlayStation, junto con varios pequeños detalles. El cigarrillo de Jotaro y varias poses de victoria son solo algunas de las muchas animaciones que han desaparecido en el aire. A pesar de todo esto, logra trasladar la jugabilidad rápida de manera bastante indemne, solo en una escala más pequeña y áspera. Sabiendo que el juego sería ligeramente inferior en la consola doméstica de Sony, Capcom incluyó algunos modos exclusivos de bonificación. Uno de estos, exclusivo de la versión japonesa, es la funcionalidad de Pokestation. Pero el más importante es el modo SP o Super Story. En lugar de jugar solo con un personaje, cambias entre el elenco, luchando en cada batalla tal como aparece en el manga. También te permite enfrentarte a enemigos que no están en ninguna de las otras versiones del juego. Por ejemplo, Kakyoin ahora puede luchar contra el Stunt Tower of Grey en una batalla uno contra uno. Fans que no eran luchadores directos en el manga, como Strength y Judgment, ahora son oponentes en una variedad de minijuegos. La mayoría de ellos son solo eventos de tiempo rápido simples donde debes golpear una dirección que parpadea, pero algunos otros son más elaborados. Hay un pequeño y divertido juego al estilo de R-Type con Kakyoin y Polnareff para derrotar a Yellow Temperance y un simple juego de póker. El modo Super Story es mucho más completo que el modo Historia en ambas las versiones de Arcade y Dreamcast. Sin embargo, debido a los sacrificios técnicos en la versión de PlayStation, solo vale la pena jugarlo realmente para los fanáticos del manga Hoho. Es una lástima que no exista una versión del juego que combine este modo con la precisión de Arcade del puerto Dreamcast, aunque el modo Super Story es interesante para los fanáticos de siempre. Los cuadros cortados de animación y la pérdida de detalle son difíciles de ignorar. Ojo, en PlayStation también tiene la galería obligatoria de arte de personajes, así como un menú que contiene todo tipo de características extrañas. En su mayoría son solo minijuegos, pero es un buen esfuerzo. Este menú está diseñado según el libro que lleva a uno de los villanos. Nada sorprendente, pero añade algunos toques cosméticos agradables. Ahora pasemos a comentar Hoho's Bizarre Adventure de Dreamcast 1999. Al igual que la mayoría de los juegos CPS 3, tanto Hoho's Bizarre Adventure como Hoho's Bizarre Adventure, Heritage for the Future fueron portados a Dreamcast, colocados en un solo disco simplemente titulado Hoho's Bizarre Adventure. Los puertos son prácticamente perfectos en cuanto a Arcade, con gráficos, jugabilidad y contenidos siendo iguales que las versiones Arcade, salvo por algunos modos de juego adicionales. Hoho's Bizarre Adventure ahora tiene modos de versus, entrenamiento y supervivencia, además del modo Arcade estándar. Los personajes que requerían combinaciones de botones para desbloquear en cada pelea las arcades ahora también se pueden guardar en la era. Viene mismo el símbolo. Ojos, Bizarre Adventure. Pierde el modo de supervivencia, ya que habría sido redundante con el modo desafío existente. Sin embargo, obtiene el modo Alesi, donde los jugadores pueden personalizar un conjunto de reglas basadas en las formas infantiles de los personajes a las que Alesi los transforma. Por ejemplo, los jugadores pueden jugar como las contrapartes infantiles durante toda la ronda o establecer las reglas para que los personajes se conviertan en niños durante un aplastamiento de stand. Este modo es un buen bono, pero jugar como los niños puede hacer que las peleas duren mucho tiempo. La versión de Dreamcast también introduce un modo fácil para cada personaje, que asigna los movimientos especiales de los personajes a un solo botón. Esta es una buena manera de hacer que el juego sea accesible para jugadores que no están familiarizados con las combinaciones de botones de los juegos de lucha y solo quieren golpear a alguien. También se lanzó una edición japonesa exclusiva de Dreamcast titulada Jojo's Bizarre Adventure. Heritage of the Future for Matching Service, que es el mismo puerto de Dreamcast, aunque tenía juego en línea en todo Japón. Con los servidores de Dreamcast hace tiempo que desaparecieron, esta característica ya no funciona, por supuesto. En realidad, no hay mucha diferencia entre las versiones de Dreamcast y Arcade de Jojo's Bizarre Adventure, lo que las hace tan buenas, siendo puertos de arcade perfectos al 99%. Nada se pierde o se deforma en la transición. La versión de Dreamcast es el puerto que debes conseguir si quieres jugar a Jojo. Las versiones en inglés de Jojo tienen una traducción interesante. Para empezar, la serie Jojo es conocida por nombrar personajes según referencias musicales. Jojo, por ejemplo, proviene de la canción de los Beatles, Get Back. Sin embargo, la mayoría de los nombres no iban a funcionar con nuestras leyes de derechos de autor occidentales, por lo que varios nombres tuvieron que cambiar. Debo se convirtió en The Bo, Vanilla Ice se convirtió en IZ, Abdul se cambió a Dole, Steely Dan Robert Soul se convirtió en Robert Soul y Boingo se convirtió en Boingo. También se cambiaron los nombres de japonés e inglés. El lenguaje también se suaviza en general, con destruir en lugar de matar. La traducción es muy propia de su tiempo. Aunque es en su mayoría precisa, simplemente tiene algunas líneas peculiares. Sin embargo, hay algunas ediciones gráficas en los juegos. Todos los efectos de sonido, manga japoneses y onomatopeyas durante los ataques, excepto en la batalla de Vanilla Ice, se han eliminado sin reemplazo y el gesto de fumar de Jotaro se edita para quitar el humo, por lo que parece que simplemente se está dando la vuelta. Toda la sangre se elimina o se pinta de blanco y cuando Abdul es asesinado, ya no quedan sus brazos. La muerte de Dio también se ha editado de un rebanado y cortado sangriento a un toque fuera de pantalla. Estos cambios son consistentes con las versiones en inglés de las arcades y Dreamcast, mientras que las versiones japonesas no están censuradas. La versión de PlayStation no tiene sangre en absoluto, independientemente de la región. Ahora comentaré un poco sobre la ova o manga. Aunque el manga de Hojo abarca más de 90 volúmenes, en interés de la relevancia y la cordura, este artículo sólo introducirá brevemente la tercera parte de la serie, que ha sido traducida al inglés por Bid en 16 volúmenes, bajo el título general Yoho's Bizarre Adventure. Esto corresponde a los volúmenes 12-28 del manga japonés original. Hay dos series de ova basadas en la tercera parte del manga. La serie original, producida en 1993, tenía seis episodios y narra la segunda mitad de la tercera parte del manga. Desde el encuentro con Iggy, hasta la confrontación final con Dio. La segunda serie es una precuela de siete episodios y comienza desde el principio de la parte 3, explicando el trasfondo de los personajes. Las ovas se mantuvieron relativamente fieles al material fuente, aunque debido a su corta duración, omiten algunas partes del manga. Además, debido al tiempo transcurrido entre los lanzamientos, las dos series tienen estilos de animación diferente. Ambas ovas también tienen diferentes actores de voz en comparación con los juegos. Y así, llegamos al final de nuestro viaje por el colorido y frenético mundo de Hoho's Bizarre Adventure. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros, explorando los rincones de este universo, lleno de stand battles, personajes excéntricos y desafíos memorables. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes, pero como todo buen stand, este viaje llega a su conclusión. Agradecemos su compañía y esperamos que se hayan sumergido a fondo en la singularidad de los videojuegos de Hoho. Recuerden, la próxima vez que se encuentren en un enfrentamiento con un stand. Mantenga la calma y prepárense para lo inesperado. ¡Hasta la próxima, viajeros bizarros! ¡Hasta la próxima, viajeros! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!